en el país, porque pronto habrán dos nuevas directivas de asociación de medios de comunicación. Igual, como todo el mundo está dividido. Dos nuevas directivas. No, habrán dos. Ahora solo ha habido una. Pero si usted revisa en esta nueva asociación de medios que se está próximo a organizar, se habla de una gran cantidad de medios de comunicación. Que se estarían sumando. No, no, no. Por eso, que se estarían sumando entre ellos. Para formar su propia asociación de medios de comunicación, porque la de Largolla dicen... Para tener participación. Sí, no permite. Porque no podemos ya denominar una nueva asociación, asume nueva directiva de asociación de medios de comunicación, porque no podemos llamarla así, porque ahí no están todos. ¿Qué faltan? Sí. ¿Cómo hacen cuenta? Como una paralela. Bueno, Eduardo, la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras ha anunciado sus nuevos directivos, que asumieron comprometidos con los valores democráticos y la defensa de la libertad de expresión en el país. La nueva junta directiva está conformada por Jorge Canahuati Larache como presidente, Ana María Villera Gafati como vicepresidenta, Sebastián Rodolfo Pastor Mejía como secretario, Rodrigo Juan Arevalo como fiscal, Rafael Enrique Villera Ferrari como tesorero, Carlos Roberto Flores Facucé como vocal 1 y Pablo Andoni como vocal 2. Bueno, si usted observa ahí, no hay representación de Vica Televisión, no hay representación de... ¿HCH? HCH, no hay representación de Cune TV, no hay representación de... Canal 36, Choluz Azur, no hay representación de Canal 11, Armidia, no hay representación de... Teleprogreso, por ejemplo. Teleprogreso, no hay representación de Canal 6, no hay representación de Canal 6, no hay representación... Dígame otro medio A de Teleceiva, no hay representación de que hubo TV, no hay representación de... De HCH... No representa los medios de comunicación. No hay representación de todos estos medios. Dígame otro medio A ver quién más falta. Canal de Armando Villanueva, de la Iglesia Católica, Sudiapa TV, Sudiapa Medios. Todos estos medios. Todos los medios no están ahí, pues. Faltan. Todos los medios de comunicación. Entonces, por eso le digo, habrá dos. Entonces, ¿esa asociación se ha convertido como solo representante de una empresa? No, por eso le... Prácticamente. 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 ¿Y cuándo comienza la nueva asociación? Yo creo que ya están organizándose. Sí, porque mire, la verdad que los medios de comunicación... Ya no está televisión, ASTEC. No está, este... Que yo creo que lo que debe hacer esta organización, lo que debió haber hecho, debió haber hecho, digo yo, era permitir solicitudes de medios. No, es que... O sea, ¿cuál es el objetivo de una asociación de medios de comunicación si no están involucrados todos? Sí. No tiene sentido. No, no, pero debería tener... Para que los demás presenten solicitudes. Por eso le digo. Entonces, cuando se arme la nueva asociación... No permiten, don Eduardo, por ejemplo, si un canal quiere ingresar a esta asociación, ¿no lo permiten? Hasta ahora no he visto yo. No he visto que... Porque si usted mira... Sí, una sola línea. Pero en la nueva también los van a invitar a ellos. No, porque no se podría. Aunque deberían de invitarlos. Sí, sí. Deberían de invitarlos, o sea, que sea abierto para todos. Sí, usted... Cumplir la nueva asociación, cumplir con extenderle, aunque lógicamente no va a aceptar porque ya tiene... ¿Quién más no está ahí? ¿Qué otro? Dígame otro medio... Bueno. ¿Ah? Hondurred. Hondurred tampoco está. Hondurred, ¿verdad? Eh... Es que ya mencionamos los de... No, no, no. Sí, LTV. O TV. No, no, sí está ahí. No, sí está. Tiene que estar ahí porque están sus dueños. Tiene que estar ahí porque están sus dueños. Bueno. Pero seguimos con más noticias. Globo, me escriben acá. Globo. Globo Radio. Así como Globo. Como Radio debe de estar, sí. Como Radio. Bueno. Persona muerta...